Hoy es un día muy especial, es un día lindo, es un día lleno de amor. Hoy es el día de las madres y no lo queríamos pasar, dejar que pasar así desapercibido. Yo, Juan Pablo, a todas esas madres lindas, a todas esas madres que siempre nos siguen en el canal, que nos apoyan, que nos ponen sus comentarios, a las madres lindas, a todas las madres del mundo, hoy, hoy reciban de parte de nosotros este gran saludo. Estoy con la madre más hermosa del mundo, con mi madre. Hoy es un día feliz porque la tengo conmigo, estoy con ella, es un día espectacular. A todas esas madres que cuando yo recibo esas llamadas de esos hijos, oiga, Juan Pablo, es que mi mamá me recomendó porque lo sigue en el canal, a todas ellas les mando, les mando mucho cariño a todas, reciban un feliz, pero feliz, feliz día de madre. No solo hoy, el día de las madres es todos los días. Así que para ustedes, el día de hoy, feliz día de la madre, gracias por estar con nosotros, que papito Dios las llene a todas de bendiciones, madre. Hoy es el día de la madre y en este día especial les envío un especialísimo saludo, lleno de cariño, de amor a todas las madres que nos escuchan y nos ven en nuestro canal. Ya oyeron, feliz día de las madres, las queremos, las queremos, les agradecemos mucho todo el apoyo. Feliz día de la madre hoy y todos los días. Feliz día de la madre hoy y todos los días.